Risas 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 ¿Qué hago tú estás haciendo? Mándome una esponilla, que tú la verás Más Ya Ahora cuantos para menos, porque tú estás grabando Si yo tengo más ningún contrato ni nada Oye Ya le figura La foto va a ser como los tigres del socoleo El que tiene a veces que irán cotizar Entonces le dejo a recoger y vayanse todo No Esto es algo Experimental Después cuando llegue festivo Para nosotros ver festivo tenemos que tener Mil suscriptores y yo nomás tengo 18 Ay Ay mi madre ¿Tú no tienes casa? ¿Tú tienes familia? Sí, pero yo voy a comprar, pero viene a hablar mierda aquí Oye, yo compré, fúmeme ¿Qué? ¿Tú no y fúma mamá? El cabello se cayó, por loco Espérate Espera Ya ¿Tú estás grabando mamá, pues? No te doy permiso para subir esa mierda Así que no tendrás de eso en ningún lado para no demandarte ¿Aquí le pusieron también? ¿Ahora te lo pusieron también? Es el gordo. 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 Es el gordo.